Muy buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a un nuevo episodio. Yo estoy encantada de estar una semana más aquí acompañándote en lo que sea que estés haciendo. Muy emocionada de hablar precisamente del tema en el que voy a hablar hoy, ya que es un tema que quizás dista muchísimo de todo el contenido que vengo haciendo desde hace bastantes años, pero me apetece hablar sobre el tema. Os pregunté hace unas cuantas semanas si os gustaría que hablase sobre ello. Muchas de vosotras me dijisteis que sí, sobre todo a través de mi Instagram, soy Silvia Casas, por cierto, os lo dejo aquí abajo. También me habéis ido preguntando bastante, así que me he visto con las ganas, con la motivación y la necesidad de grabar un episodio en el cual os voy a hablar sobre esta experiencia de qué es volver a estudiar, volver a ir a la universidad con 40 años. Sé que muchas personas estáis en un momento de vuestra vida en el que os lo habéis planteado, quizás ya lo habéis hecho, quizás os lo estáis planteando en este momento. Digo 40 años porque es la edad que voy a cumplir. De hecho, todavía no los tengo, pero estoy bastante a punto. Y digo porque es la mía, entonces como es el canal en el cual yo puedo hablar desde mi experiencia, pues digo esta cifra, pero pueden ser 30, como pueden ser 50, como pueden ser 60. No hay edad para estudiar nunca, jamás. También os voy a comentar qué es lo que estoy haciendo en el sentido de cómo me organizo y cuánto tiempo hay que dedicarle, pues cómo está siendo mi experiencia, etc. ¿Vale? Yo espero que este vídeo, este episodio, pues os sirva de inspiración, de motor también si estáis en un momento de dudas sobre este aspecto y para los que ya lo estéis haciendo al igual que yo, pues espero que os sirva simplemente de acompañamiento para no sentiros tan solos o tan solas porque sé que cuando uno está estudiando a partir de cierta edad en la universidad, pues hay un poquito ese sentimiento a veces de soledad y de agotamiento. Así que que nos sirva pues para hacernos compañía en todos los sentidos. Vale, vamos a empezar por partes. Espero no ser muy desestructurada porque no me he preparado ningún guión, pero vamos por partes. ¿Qué estoy estudiando? Estoy estudiando psicología en la UNED, en la Universidad Nacional a distancia, básicamente aquí en España. Es una universidad semipresencial, es decir, tú puedes ir a las clases, pero te dan todas las facilidades y ahora hablaremos de esto para poderla hacer online, en el caso que seas una persona pues que trabaja o tiene su vida o vive, vete tú a saber dónde, que no tiene una universidad al lado de casa. Así que bueno, en ese sentido es una maravilla, ¿no? Tener esta oportunidad de poder estudiar, sea cual sea tu situación en cuanto a ubicación, tiempos y demás. ¿De qué recursos yo ya disponía para poder estudiar psicología en la UNED? Ya sabéis que yo soy licenciada en psicopedagogía, aparte tengo otros estudios universitarios, pero bueno, básicamente este es el peso gordo, mi carrera que yo ya me la saqué pues entre los 18 y los 23 años, por lo tanto la carrera de psicología es una carrera que me queda muy convalidada. Tengo muchísimas asignaturas que ya estarían convalidadas, estoy en pleno proceso de convalidación, esto también es todo un poquito un estrés y dinero, todo es dinero en esta vida, por todo tienes que pagar, por cualquier documento, cualquier papel, cualquier convalidación, cualquier cosa es pagar, pagar, tasas, tasas, pagar, o sea es alucinante. Y bueno, en ese sentido súper motivada por el hecho de saber que tengo tantas asignaturas convalidadas, lo cual te facilita bastante la visión, ¿no? Que ya no son esos cuatro años sino que posiblemente sean muchos menos en un principio si lo cursaras de manera así con su contenido bien hecho. ¿Cuál ha sido mi motivación para volver a empezar, volver otra vez a la universidad con casi 40 años? A ver, la motivación ha sido básicamente porque yo llevo queriendo haber estudiado psicología prácticamente desde toda mi vida, desde que muy joven. Hice psicopedagogía pues por ciertos aspectos, por una serie de circunstancias, por la edad de aquel momento, o sea no me quiero juzgar por ello, hice lo que hice y estoy muy contenta y muy feliz de haberlo hecho. Me ha dado muchísimos recursos, la carrera de psicopedagogía me he dedicado durante muchos años, a día de hoy me sigo dedicando profesionalmente a ello, pero siempre he tenido esa espina y esa admiración y esa gran valoración al mundo de los psicólogos. Y bueno, la cosa es que cuando yo acabé la carrera yo sentí que ya tenía una carrera, que no tenía por qué estudiar otra y siempre he tenido esa espina. Conforme iban pasando los años más me iba convenciendo a mí misma que ya no podía estudiar psicología, que mi oportunidad de estudiar en la universidad ya había, ya la había cumplido, sé lo que es estudiar una carrera porque ya la tengo y sé lo duro que es en el sentido de la implicación tan tremenda que conlleva. O sea, tu vida mientras estás estudiando una carrera es la carrera. O sea, te tienes que obsesionar con los estudios porque si no, no te los vas a sacar. Te tiene que apasionar, te tienes que dedicar en cuerpo y alma y tienes que estar tremendamente entregado al mundo universitario. No es paso por aquí de rasquis, a ver si suena la flauta y me regalan el titulito. No, 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 esto no funciona así. Entonces, como sé lo que es, es algo que yo misma durante todos estos años me fui convenciendo de yo ya lo hice en su momento, no me voy a volver a meter ahora mismo en otra carrera con lo que implica a nivel de tiempo, de dinero, porque vale dinero sacarse una carrera y teniendo pues mi vida, trabajo, llevar la casa, llevar mi vida en general. Entonces, como que siempre lo he sentido muy incompatible, pero siempre con esa espina. Pero bueno, yo decía, bueno, mi trabajo le parece muchísimo. Hay una parte en mi trabajo súper parecida, sobre todo cuando trabajo con adultos. Por eso también yo me saqué en su momento coaching a nivel universitario, esto lo dejo bien claro, porque muchas veces, y permitirme ahora hacer aquí un paréntesis, me sabe muy mal el intrusismo que hay en este mundo del desarrollo personal. Y de ahí es que a mí lo del coach es algo que evidentemente me gusta, si no, no lo hubiera hecho. Pero muchas veces digo, es que no quiero estar en el mismo saco que muchísima gente que no tiene nada de coaching, en el sentido de que no tienen ninguna titulación, ningún certificado, ni tienen otros estudios universitarios, ejercen, entre comillas, me atrevo a decir, o simplemente lo dicen, sí, yo soy coach, y tengo aquí pues mi chiringuito montado de coach, y te cobro, pero no hay una preparación detrás a nivel de coaching, no hay unos estudios universitarios detrás, y lamentablemente hay muchísimo intrusismo y muchas personas, si están en un momento de su vida vulnerable, en el cual necesitan ayuda, a veces caen en la trampa de pagar el servicio a estos profesionales que se hacen llamar cuando no tienen detrás una base que los respalde a nivel académico. Y me saben muy mal porque, jolín, creo que es una falta de ética muy grande y es una pena que haya tanto intrusismo en este sentido. Entonces, ¿por qué he elegido la UNED? No la he elegido. Esto ya es como un punto importante. Yo hubiera elegido otra universidad a distancia, esto sí, o sea, a ver, no, espera, que me estoy explicando mal. Yo hubiera elegido ir a la universidad a la cual yo ya cursé mis estudios en su momento, que fue la Rubí de Virgili en Tarragona. No soy de Tarragona, ¿vale? Pero yo la estudié allí, la carrera, y la verdad es que solo puedo hablar maravillas. Yo me encantó estudiar en la Rubí de Virgili y a día de hoy, si pudiera, si tuviera mucho dinero y me lo pudiera permitir decir, ah, solo me dedico a estudiar, que sería mi vida ideal. Yo hubiera ido a mi Rubí de Virgili, a mi facultad de psicología, a estudiar presencialmente la carrera. Esto sería como, si ahora pudiera tener así una varita mágica y pedir un deseo, sería este. Yo quiero ir a la universidad, quiero que un profesor me explique las cosas en persona y quiero hacer trabajos en grupo y quiero vivir la experiencia universitaria como la viví en su momento. Me parece maravilloso y muy guay, pero bienvenido al mundo de la vida adulta en el cual, pues, es algo que no me puedo permitir. ¿Qué universidad hubiera elegido? Pues, por ejemplo, hubiera elegido la UNIR, que es una universidad que tiene muy buenas críticas, pero se me sale bastante mucho de mi presupuesto, por lo tanto, descartada. ¿Hay alguna otra universidad pública en España que ya ofrece los estudios de psicología a nivel a distancia, pero es muy difícil acceder porque todavía hay muy pocas plazas, por lo tanto, descartado porque era como imposible. O sea, no sé si te pedían como un 986 para entrar y cosas así. Entonces, mi gran opción era la UOC, que es la Universitat Uberta de Cataluña, pero muy a mi pesar y también muy a mi sorpresa, no me cogieron en la primera, segunda convocatoria. Nada, me quedé a las puertas, pero me quedé fuera. Entonces, yo me tenía que esperar a febrero. En febrero sí que tenía opciones de que me cogieran, pero no me quería esperar más, porque tampoco quiero perder más el tiempo. Así que entré en la UNED. ¿Por qué no me apetecía entrar en la UNED? Porque en la UNED yo había leído muchísimo sobre esta universidad y es una universidad pública. Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar a hacer modelos de estudio y métodos de evaluación que tengan más sentido con el aprendizaje? Si no, vamos a hacerlo todo para los profesores. Muy fácil, el sistema de evaluación no es continua. Te la juegas todo a un examen tipo test, además. Entonces, bueno, hay quien le puede gustar, le puede venir muy bien, totalmente respetable. Desde mi punto de vista, mi manera de ser, no, porque soy muy preocupada, muy ansiosa, muy responsable. Los manuales de la UNED son, no os exagero, de 2.000 páginas. En mi Instagram yo os lo enseñé. Entonces, tienes que estudiar mucho, memorizar muchísimo, memorizar cosas que considero que no tienen ningún sentido ni ningún valor para la asignatura en sí, como pueden ser fechas exactas, nombres exactos, datos exactos de pie de página, de el libro... Y bueno, en fin, que tienes como que tener muchísima memoria, tener mucha estrategia a la hora de saber contestar tipo test y jugártelo todo a un examen. ¿Qué pasa? Que evidentemente tienes que estudiar muchísimo, muchísimo es dedicarle unas siete horas al día, que no todo el mundo tiene, yo misma no las tengo, con ese factor de soledad, de tú no sabes si lo que estás estudiando lo estás estudiando bien o va a llegar el examen y vete tú a saber que no te sacas porque es tipo test y a lo mejor te lía porque además ya hay fama, ¿no? De que los exámenes tipo test de la UNED no son fáciles, las preguntas te dan lugar a muchísimo error, a muchísima confusión y hay una tasa de fracaso en la UNED realmente alta. Entonces, pues bueno, en ese sentido estoy un poco preocupada porque yo lo estoy dando todo. Si no lo doy todo, no doy nada. Cuando digo lo estoy dando todo es que le estoy dedicando muchísimas horas ya desde antes que empezara el curso, muchas horas. Estoy madrugando mucho, estoy estudiando mucho, estoy dedicando todos los momentos libres que tengo y que no tengo en mi vida a estudiar, a prepararme estos manuales y bueno, esto de alguna manera pues me está afectando un poco, ¿no? A mi organismo, a mi metabolismo porque es como mucha carga mental y mucha preocupación de cómo va a ir esto. Pero paralelamente a lo que os estoy diciendo, hay un factor en mí de una tremenda motivación, que esto es lo que me mueve. Cada día ni siquiera pensar qué pereza tengo que estudiar. Es que no existe este factor en mí de qué pereza, es que estudio y punto. También os tengo que decir que todo lo que estoy estudiando lo estoy disfrutando. Me encanta el contenido de todas y cada una de las asignaturas. Me parece apasionante, fascinante. Cada frase que leo, pienso, es la carrera más bonita del mundo. O sea, me fascina, me está ayudando muchísimo también adquirir cada día más conocimientos para todo el trabajo que yo en sí ya hago en mi vida. Por lo tanto, yo estoy muy contenta. Pero sigo diciendo que no es el método de evaluación que yo recomendaría si eres una persona un poco como yo. Que ya os digo que va bien porque soy tan organizada que va bien y realmente para la UNED lo tienes que ser. Pero no creo que sea justo que me midan todo el estudio que he hecho en todos estos meses y que voy a hacer en un examen que vete tú a saber cómo me va ese día ese examen. Tengo la mente muy preparada y muy abierta para suspender. No por ser negativa, sino un poco viendo la experiencia de otros alumnos que ya han estudiado. Gente que es muy buena estudiando llega a la UNED y suspende muchas asignaturas. Entonces, estoy abierta y receptiva a todo esto. Tengo pensado cambiar de universidad el año que viene. Así que este año me toca aguantar, darlo todo, intentar aprobar el máximo posible de asignaturas sin presionarme, sin juzgarme por ello, pero a por todas. Por último, os diré, ¿os recomiendo estudiar teniendo ya cierta edad? Sí, por supuesto que sí. Como mínimo intentarlo. Intentarlo. O sea, no te quedes sin la sensación de haberlo intentado. ¿Que estudiar es para todo el mundo? Pues yo no lo sé. Evidentemente no. No todo es para todo el mundo. No todo es para todo el mundo. Pero creo que no hay que decírselo de entrada. No, esto no es para mí. No lo sabes si no lo pruebas. Tienes que intentarlo y no una y a la primera, si te sale mal, ya rendirte. Te vas a salir mal muchas veces. Es seguir, seguir, seguir. Ten claro que van a ser unos años. Y esto es algo que me digo cada día de mi vida. Esto van a ser años. Y hay días que me levanto y digo, es que estoy agotada. Sí, es que estoy muy cansada. Yo no sé cómo voy a aguantar este nivel tantos años. Pero luego pienso en esa silva del futuro. Siendo psicóloga, es algo que realmente me mueve y digo, pues ya está, adelante. Todo requiere un esfuerzo. Por eso yo siempre, muchas veces, he insistido y he repetido tanto en mi canal, en mis redes. Soy licenciada en psicopedagogía. Porque lo quiero dejar muy claro. Porque es un trabajo que se tiene que valorar. Creo que nos tenemos que valorar muchísimo las personas que ya tenemos estudios. Que no darlos por hecho. Que se habla poco del esfuerzo que requiere sacarse una carrera. Se habla muy poco del esfuerzo que requiere estudiar. Se habla muy poco del tipo de disciplina que tienes que tener cuando ya te has sacado una carrera. Y es algo que tienes que valorártelo. Valorártelo a nivel personal, emocional y a nivel económico. No regalar tus servicios. No regalar tu tiempo. Hay que valorarse y tener muy claro todo lo que has luchado para conseguir lo que tienes hasta ahora. Yo, si estás en un momento de tu vida en el cual te lo estás pensando, te voy a animar a que te experimentes en ello. A que te descubras estudiando. A que pidas ayuda. A que pidas apoyo a todos los que te rodeen. A ver de qué manera lo puedes hacer. Y que a pesar de todo eso, pues más a nivel de pérdida que conlleva estudiar una carrera. A nivel de tiempo. Sobre todo tiempo. Esfuerzo. A nivel también social. Como que tienes menos tiempo para hacer cosas que quizás te gustarían. Etcétera. También ganas muchísimo. Ganas a nivel de autoconfianza. Ganas autoestima. Ganas en crecimiento personal. Es que hay tantas ganancias que vale tanto la pena. Vale tanto la pena tener conocimientos. Que es maravilloso. Independientemente de que creas o no creas en sistema educativo. Pero el conocimiento que se merecen las personas con las que trabajes. Pues eso es sagrado. Así que bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy. Creo que me he alargado muchísimo. Pero porque me fascinaba hablar de este tema. Por favor, me encantaría saber en qué momento estás. Si eres una de esas personas que estudió tarde. Si te estás planteando estudiar. Me encantaría saberlo. Estaré encantada de leerte. Si no me sigues en mi cuenta de Instagram. Soy Silvia Casas. Sígueme porque allí voy subiendo bastante contenido sobre mi evolución con los estudios. Y nada, si te ha gustado este tema regálame un like. Suscríbete. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Y no me faltéis. Adiós.